Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, te doy las gracias por acompañarme en este momento. Estoy haciendo este video un video especial para, sobre todo, dar un mensajito. Ahora que es época de Navidad y que algunas personas incluso están pasando por momentos muy difíciles, entonces quería compartir un mensaje con ustedes y sobre todo darles las gracias por tanto apoyo al canal, por seguir aquí durante ya casi dos años y medio, dos años, tres meses, no recuerdo exactamente la fecha. Creo que si no me equivoco iniciamos en agosto, julio, agosto de 2018. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal, por todos esos mensajitos, por todos esos likes, por compartir los videos, por, en general, por estar ahí siempre, por, sobre todo, dejarme ese reto de alimentación que es lo que más me gusta, es lo que más me llena. Y no tanto el que le den like o no tanto el que compartan los videos, sino más bien los mensajes, los mensajes que dejan, los mensajes que me llegan a mandar a través de la página de Facebook o incluso a través de mi WhatsApp personal. Muchísimas gracias por, porque sé que de alguna forma mi trabajo les ayuda, les ayuda a crecer, les ayuda, como siempre lo digo, ¿no? En algunos videos lo he dicho, quizás si no les llega tanto el mensaje, por lo menos algo que se distraigan un poquito, ¿no? De sus problemas, de sus, de sus preocupaciones, por ejemplo, ¿no? Y ahorita en este año que muchas personas, incluso hemos llegado a perder familiares, hemos tenido muchas cosas difíciles, muchas pruebas muy difíciles. Entonces, sí, me natió, ¿no? Compartir este, este mensaje, ¿no? Para, para de alguna forma, como les digo, ¿no? Distraerlos un poquito de, de, de su, de sus preocupaciones, de sus problemas y sobre todo darles un poquito de, de fe, de que crean, de que sé que vamos a salir de esto, sé que vamos a, de alguna forma, vamos a transformarnos porque este año ha sido un año de transformación y lo hemos visto a lo largo de todo el año, ¿no? Y lo hemos visto también a lo largo de los videos, muchos signos, digo, no quiero nombrar uno en específico, pero he visto muchas transformaciones, muchos cambios en muchas personas, en muchos, obviamente en muchos signos, en, de hecho, en todos los signos, pero sí hay como que unos muy específicos donde vienen de momentos bastante difíciles, vienen de momentos de muchísima oscuridad, pero también esa oscuridad les ayuda a aprender, ese dolor, esa pérdida no solamente de relaciones o de trabajo, les ayuda a crecer, sino también esa, ese volver a creer, ese volver a, a saber que sí pueden, ese encontrar esa fuerza interna que, que los mueve, ese, esa motivación, sea por sus hijos, sea por sus padres, sea por su trabajo, sea por su propia vida, por su propio espíritu, por su alma, que, que dice que sí se puede, ¿no? Algunos creerán en Dios, otros creerán en los ángeles, otros creerán en, en algún otro santo, en alguna otra deidad, alguna otra energía incluso, pero al final de cuentas, lo importante es lo que, lo que nos motiva, lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Siempre lo digo en todos los mensajes, es que debes de creer en ti mismo, debes de saber que tú eres parte del universo, tú tienes la fuerza del universo, tú eres tu propio Dios creador, tú creas tu destino, tú creas tu mundo, tú creas tu, tú puedes crear tu trabajo, tú puedes crear tu amor, tus relaciones, tú puedes trabajar en ellas, tú puedes trabajarte a ti mismo, volverte a crear a ti mismo, si no te gusta la versión que eres, puedes crear una versión mejor de ti mismo, y eso es, es algo que siempre trato de, de, de alguna forma expresar en los videos. Hola, ¿qué tal? Una disculpa por esa interrupción, de hecho, no sé por qué no podía pronunciar la palabra angélicos, me acaban de decir, ¿no?, que, que lo importante es lo que yo siento, es lo que yo siento en este momento, es lo que yo les quiero expresar, sí quería utilizar, de hecho, lo voy a utilizar, pero sí, me acaban de, de un pequeño jalón de orejas, mis angelitos, porque estaba en un momento bastante emotivo, hablando con ustedes, ¿no?, de, de hablar de lo que, difícil que estamos pasando, obviamente todas las personas que, que puedan ver este video y los que no puedan verlo, yo sé que, que Dios está con ustedes y yo sé que sus ángeles están con ustedes, nada más hay que tener un poquitito de fe, ¿no?, aquí, eh, como les digo, ¿no?, mis mensajes son, eh, sobre todo comparto esos mensajes, estos videos para ayudarles a crecer, así como, eh, de alguna forma yo, eh, me trabajo, yo he crecido, eh, gracias a sus comentarios, porque obviamente también ustedes me, me ayudan a aprender en cada lectura con ustedes, me reflejo en cada, eh, en cada comentario de ustedes, aprendo de ustedes también, en cada lectura personal, eh, personalizada, pareciera que me están diciendo las palabras a mí, y eso también me ayuda muchísimo a crecer. Entonces, eh, sí quiero hacer este video, eh, de, de, obviamente, de, eh, darles ese mensajito de, 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 ese mensajito a cada uno de los signos para que, eh, de alguna forma no olviden que, eh, que digamos que yo estoy aquí, ¿no?, si necesitan, eh, platicarme algo, si necesitan consultar algo, no necesariamente tiene que ser una consulta, no necesariamente tiene que ser una, eh, un ritual o alguna cuestión así, y, ¿no?, simplemente me pueden, eh, escribir, oye, gracias por, por los videos, oye, me ayudaste mucho, eh, 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 alguna cuestión que, que quieran incluso contarme, ¿no?, eh, aquí estoy, aquí tienen una amiga para que, eh, expresen sus ideas, para que expresen lo que sienten y sobre todo para que, de alguna forma se desahoguen. Y, y también, como les digo, ¿no?, me sirve muchísimo para, eh, para yo crecer, para yo saber que realmente está llegando ese mensaje, ¿ok?, y, eh, como les digo, eh, voy a tratar de darles un mensajito, un mensajito pequeño a cada uno de ustedes, a cada uno de esos signos que, eh, quincena con quincena están aquí, o día con día estarán aquí para, eh, pues para ver los videos, para aprender un poquito, ¿no?, y sobre todo, como les digo, me ayudan muchísimo también, eh, a mi propio crecimiento, al crecimiento del canal también, así que muchísimas gracias por eso, y, eh, voy a estar utilizando en esta ocasión, eh, un oráculo que me llamó muchísimo la atención, porque, eh, me llamó cuando, cuando vi las, las imágenes, mire que eran unos dibujitos muy, muy bonitos, muy simples, ¿no?, y, y al momento de sentir la energía del tarot se me hace muy lindo, eh, la forma en que dan los mensajes, que es la forma en que transmiten los mensajes, y, y, de hecho, ya hice una review, ¿no?, si quieren, si gustan pasar a verla, eh, la tengo en otro video, pero, eh, lo que tiene ese tarot es algo especial, porque siento que está hablando niño, porque los dibujitos que tiene no es un tarot tan complicado de entender, es un dibujo, es un dibujo simple, son mensajes simples, pero que te llegan, ¿ok?, entonces, eh, voy a estar utilizando el tarot, eh, se llama, o el oráculo, perdón, se llama mensajes, ah, angelicales, de, eh, Valeria Núñez, creo que, si no me equivoco, tienen, igual tienen la información en el, en el video, se los voy a poner aquí en el, en la descripción del video, ahí tienen la información de contacto de esta persona, de quien lo hizo, y, como conseguirlo, y, y pueden incluso ir a ver el, el video de la review de este oráculo, si les ha gustado, ¿ok?, entonces, vamos a comenzar, eh, con, eh, con un pequeño mensajito, para las personas del signo de Aries, que es lo que, y, lo que vamos a hacer, ¿no?, ya después de, de esta, un poquito larga introducción, y, con un poquito de, de, de jalones de orejas, eh, a ver, ya me tiraron una cartita, a ver, Aries, te están diciendo, no juzgues, es un, es un pequeño mensajito de, eh, de Navidad, es un mensajito, eh, que les quiero dar a todos, sobre todo, eh, en esta época, como, como les digo, ¿no?, que, eh, se le, a lo mejor se le están pasando solos, a lo mejor con familia, a lo mejor han perdido a alguien, ¿no?, pero, sí, les están diciendo, aquí, eh, este mensajito les va a ayudar, sobre todo, a crecer, a pasar, a aprender, más bien, a tener un aprendizaje en estas, eh, un aprendizaje de la luz, un aprendizaje, ya no tanto, de tanta oscuridad, de tanto dolor, que han estado experimentando, un mensajito de la luz, sobre todo, es algo que, eh, quieren, como, recalcarles, en este momento, ¿no?, aquí, Aries, eh, comienzas, te están diciendo, la palabra no juzgues, hay personas que están pasando lo mismo que tú, hay personas, cada persona, eh, te están diciendo, cada persona está viviendo, incluso, su propio infierno, ¿ok?, hay, traen muchas cosas en su mente, muchas cosas en su cabeza, en su corazón, mucho sufrimiento, no sabes, Aries, las cosas que están pasando esas personas, si a lo mejor ellos están teniendo un mal día, y de pronto reaccionan mal contigo, aquí te están diciendo, no juzgues, todas las personas pueden estar sufriendo, todas las personas tienen motivos de dolor, tienen motivos de, eh, de que a lo mejor, eh, no se dan cuenta de que están actuando mal contigo, aquí te dicen, no juzgues, incluso te pueden, eh, te están diciendo, perdónalos, perdónalos, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, porque no se dan cuenta de lo que hacen, aquí te dicen, todas las personas pueden estar pasando por un momento difícil, y el hecho de que tú las juzgues, les aumenta más su carga, aquí Aries están diciendo, no juzgues a las personas, si realmente no te está sirviendo lo que ellos están compartiendo contigo, simplemente aléjate, ¿ok?, hay personas a lo mejor que son muy negativas, o que te transmiten mucha mala vibra, si no te estás sirviendo la experiencia que, eh, te está dando en este momento, esa persona, aléjate, están diciendo, no juzgues, porque cada quien sigue su propio camino, ¿ok? Vamos con el signo de Tauro, y con incondicionalidad, te están diciendo, Tauro, los ángeles están contigo, así no creas en Dios, así no creas en el universo, así no creas en los ángeles, así no creas en nada, los ángeles están contigo, y se manifiestan de muchas formas, se manifiestan en, en que personas son agradecidas contigo, en que personas reciben regalos que tú les das, hay personas que te dan las gracias, que te ayudan, que te ayudan a crecer, que te sacan adelante, que te apoyan en los momentos más difíciles, pero sobre todo también te están diciendo, tú tienes amor incondicional de los ángeles, tú tienes amor incondicional de todos los maestros de luz, de todo el universo de la luz, y también el universo de la oscuridad está ahí para enseñarte, todos tenemos un propósito, aquí te dicen, Tauro, la forma en que los ángeles se manifiestan es a través de formas sutiles, a través quizás de tus sueños, a través de tus amigos, a través de tu familia, de tus hijos, aquí te dicen, vas a empezar a experimentar cosas nuevas con los ángeles, vas a empezar a experimentar, que me habla mucho de que a pesar de tus, de que sientas que estás viviendo una dura prueba, que estás sintiendo que tienes que tomar decisiones muy difíciles, los ángeles están contigo, pide ayuda a tus ángeles, Tauro, pide consejo a través de tus sueños, si a lo mejor no sientes que se manifiesten, porque a lo mejor cada persona tiene su forma muy especial de contactar con ellos, algunas personas pueden meditar, otras personas reciben mensajes a través de los sueños, otros personas incluso se manifiestan físicamente, pero cada persona tendrá su propio camino, aquí te dicen, pide ayuda a los ángeles, los ángeles te aman incondicionalmente, están contigo, por muy fuerte que sea tu camino, muy difícil que sea tu camino, ellos están ahí, háblales, pide su ayuda, pide su consejo, para que tu carga sea un poquito más sutil, vamos con el signo de Géminis, y es ecuanimidad, aquí veo mucho como la igualdad, me habla mucho de, no sé si se alcancé a ver, se ve un poquito borroso, me habla mucho de, tiene mucho que ver con las personas a tu alrededor, me habla mucho de la igualdad, me habla mucho de que hay personas en tu vida que a lo mejor se pueden estar comportando de una forma que a ti no te gusta, pero recuerda, todas las personas o algunas personas en tu vida pueden ser tu reflejo, pueden ser tu mejor maestro, porque lo que te causa dolor de otras personas te está enseñando, es uno de tus mejores maestros, tanto el dolor como el amor son maestros muy fuertes, solamente que tú eliges cuál de los dos le quieres hacer caso, los dos están ahí, los dos son caminos de una misma situación, solamente que te dicen, cuando tú estás con una persona, tú eres su igual, o esa persona es tu igual, solamente que a lo mejor no te has dado cuenta, aquí te dice, todas las personas son iguales, aquí todos reciben lo mismo, solamente que algunas personas ven unas cosas, porque dependiendo de la persona es lo que va a ver, pero todos exactamente somos iguales, y aquí te están diciendo que Géminis eres, puedes ser espejo de otras personas, tú enseñas mucho a través de tus actos, a través de tu forma de pensar, y ellos también te enseñan a ti a través quizás del dolor, como ya lo mencioné, si tú has elegido aprender a través del dolor, esas personas te van a enseñar con dolor, y si tú has elegido el amor, esas personas te van a enseñar con amor, porque no es, el maestro se presenta ahí, pero tú decides en qué idioma escucharlo, si escucharlo a través del dolor, o si escucharlo a través del amor, todas las personas somos iguales, eso es lo que te están diciendo Géminis, ok, todas las personas tienen su parte de luz, y su parte de oscuridad, no sé si te alcanza a saber que tienes acá, aquí hay luz, ya hay que sumar, porque es lo que no se ve, lo que no se ve, también es parte de ti, lo que tú ocultas también es parte de ti, lo que otros ocultan también es parte de ellos, y eso es, eso es normal en cada persona, cada persona tenemos lo que mostramos y lo que somos, que debería ser lo mismo, aquí dice debería ser lo mismo, porque todas las personas, como ya lo mencioné, tenemos parte luz y parte oscuridad, y hay que, si no tuviéramos esa parte oscuridad, no estaremos aquí, no estaremos en ese plano, y aún cuando fuéramos maestros ascendidos, también tenemos nuestras propias pruebas, y también tenemos nuestras propias vibraciones, por así decirlo, y también podemos caer en vibraciones bajas, entonces hay que seguirnos trabajando, y hay que seguir aprendiendo, quizás los ángeles también tengan sus propias pruebas, y a esto te está diciendo, todos son iguales a ti, así que entiéndelos, si no te están sirviendo lo que estas personas te están transmitiendo, simplemente si no te gusta la oscuridad de ellos, tienes que primero que nada entender lo que te están tratando de enseñar, si no te sirve eso que te están tratando de enseñar, simplemente continúa con tu camino, ok vamos con el signo de cáncer amor incondicional, cáncer eres una persona amada, eres una persona llena de amor, cáncer todas las personas te aman, todo el universo te ama aquí, el amor incondicional está contigo, Dios está contigo esto va para las personas que de alguna forma sienten que Dios los ha abandonado no para las personas que tengan fe, que también está ahí, siempre lo recuerdan ellos pero para las personas que han perdido la fe aquí está su señal que Dios sigue ahí, que los ángeles siguen ahí, que Dios no los ha abandonado, cáncer tú tienes y eres una luz en tu interior tú eres amor incondicional tú eres una gran fuente de amor en el universo y esto no tienes por qué olvidarlo quizás lo has olvidado porque has vivido muchas cosas en el dolor porque has vivido en la oscuridad y porque a lo mejor tu oscuridad no has sabido cómo manejarlo transmutarla pero aquí el amor aquí el amor te va a llegar aquí el amor te está diciendo hay amor donde tú donde tú vas tú puedes expresar amor hay amor en ti hay amor en los demás para ti ábrete al amor incondicional no significa que estés con cualquier persona no significa que regreses con tu ex no significa que estés o permitas cosas negativas de los demás significa que te ames a ti mismo y que te sientas amado amado por los demás y sobre todo amado por ti mismo o por ti misma y esto va a ayudar a traer amor a manifestar amor en todos los demás estados el amor incondicional cáncer está contigo ok vamos con el signo de Leo perseverancia aquí me habla mucho de el trabajo el trabajo del esfuerzo me habla mucho de seguir adelante vas muy bien Leo en este momento estás quizás pasando por un proceso bastante difícil me habla mucho de usar también tu imaginación eres una persona muy creativa Leo aquí tienes una niña imaginando una especie de planetas o de lunas o de cositas ahí y me habla mucho también de conectar con tu interior ¿por qué? porque estos estos dibujitos me hablan mucho de que tú eres una persona que conecta con el universo tú eres una persona que está hecha de átomos y esos átomos son los mismos átomos que hay en el universo eres parte del universo eres parte de la luz eres parte de un todo aquí la perseverancia te dicen tú tienes el poder del universo en ti Leo no te sientas derrotado antes del tiempo no te sientas que eres menos aquí la perseverancia es seguir luchando porque tú eres un guerrero tú eres un luchador tú tienes una gran fuerza en ti aquí tienes que tener fe y tienes que creer en ti mismo para que las cosas sucedan en tu vida vamos con el signo de Virgo y tienes buena voluntad aquí la buena voluntad también me habla mucho de la intención con los demás la buena voluntad significa que las cosas que hagas las hagas con el corazón punto si tú haces las cosas con amor si tú haces las cosas con el corazón si tú tienes buena voluntad con los demás el universo va a ver que estás vibrando en amor y va a traer cosas positivas a tu vida aquí te están diciendo de hecho te veo hablando expresando ideas si te fijas es una niña es una especie incluso llegaría a creer que es una especie de mujer sabia por así decirlo hablando decretando aquí recuerda los decretos tienen poder puedes trabajar con decretos puedes trabajar incluso con rituales Virgo que te están diciendo tus palabras tienen poder Virgo y entre más intenciones de forma positiva mejor resultado tendrá todo aquello que intenciones sean decretos sean palabras o simplemente sea dar un buenos días y un gracias ok vamos con el signo de Libra y es transmutación Libra estás en un proceso de cambio estás en un proceso de de liberar muchas cosas de dolor de liberar muchas cosas del pasado de liberar muchas situaciones que te han causado dolor estás en un proceso donde estás integrando muchas pero muchas y gigantescas me atrevo a decir del tamaño de un planeta aquí me habla mucho de anillos me habla mucho estoy viendo aquí el planeta Saturno Saturno que está hablando de estructurar del esfuerzo de la seriedad del control de la disciplina aquí hay que ser disciplinado Libra aquí para que tú encuentres tu equilibrio debes estructurar tus cosas debes estructurar tus ideas tus emociones debes ser un poquito más serio en lo que haces aquí Libra también te están diciendo que hay algo relacionado con anillos quizás tienes que soltar una relación que hubo anteriormente tienes que soltar una por ejemplo si te pasaste por un divorcio aquí es un momento es un buen momento de transmutar esas energías de transmutar esos pensamientos esas ideas esas emociones para que ya no te sigan controlando no te sigan haciendo daño ok aquí me habla también de una niña jugando una niña divirtiéndose no sé si alcance a ver divirtiéndose con su imaginación está imaginando el universo está creando tú tienes un poder enorme de creación Libra tu esfuerzo tu trabajo y sobre todo tu disciplina es lo que te lleva a crear tus nuevos mundos crear tus nuevos universos crear o manifestar tus ideas aquí lo que tú quieres lo puedes lograr nada más que necesitas ser una persona un poquito más disciplinada y sobre todo un poquito más de esfuerzo de seriedad y de estructurar bien lo que quieres hacer vamos con el signo de escorpio el sentido nos habla de que tus ideas tus emociones todo lo que has vivido tienen un sentido te están guiando tus ángeles están dando te están llevando por un camino este es el camino que tienes que vivir este es el camino que inconscientemente has elegido que tus ángeles han estado contigo que tus ángeles han estado acompañando es el sentido quizás si lo quieres llamar destino si lo quieres llamar casualidad si lo quieres llamar metas de vida lo que tú quieras como tú le quieres llamar pero este es el sentido que le has dado a tu vida ahora te toca elegir qué sentido le quieres dar a tu futuro a lo que estás creando hoy a lo que estás viviendo hoy qué sentido quieres darle qué metas te quieres proponer aquí me habla mucho de una flecha esta flecha me hace pensar en un corazón esta flecha te habla de que efectivamente tu sentido el sentido lo que le da sentido a tu vida es el amor escorpio aquí me habla mucho de que vienes quizás con un corazón roto vienes con una desilusión pero te están diciendo ahora eres libre disfruta de esa libertad tú eres una flecha en el aire tú eres una flecha que tiene sentido dale sentido a tu vida escorpio es momento de liberarte de liberar las cargas es momento de volar de tocar el cielo es momento de llegar a tus metas vas a alcanzar tus metas muy pronto escorpio vas a crecer vas a te veo como como en el tiro al blanco como si tuvieras ya una meta puesta en la vida aquí me habla de metas de que vas a alcanzar metas de que pronto vas a estar alcanzando metas y te hablan de obviamente de esfuerzo de trabajo de disciplina también me habla mucho de ideas me habla mucho también de libertad sobre todo me habla mucho también de alguna persona signo sagitario en tu vida una persona sagitario te va a poner de buenas una persona sagitario te va a ayudar te va a ayudar a demostrar te va a ayudar a encontrar el amor puede ser incluso tu hija tu esposa tu novia tu pareja tu mamá una persona una amiga incluso una bebé incluso de signo sagitario te va a ayudar a cambiar tú la forma en que ves la vida y te vas a alegrar te vas a sentir libre libre de amar libre de expresar y sobre todo te vas a sentir feliz porque esto este sentido que está cambiando en tu vida porque hay algo que está cambiando en tu vida escorpio te va a ayudar a que alcances las estrellas ok vamos con el signo de sagitario discernimiento a ver es momento de tomar decisiones el discernimiento nos ayuda a tomar decisiones me habla mucho aquí hay un barquito y un ancla están diciendo es momento de partir o es momento de anclarse a que te quieres anclar y de que te quieres mamer sagitario aquí hay dos decisiones que tienes que tomar son dos decisiones muy importantes incluso hay cosas relacionadas por ejemplo con la marina con cosas del mar con un viaje incluso aquí sagitario tienes algo que tomar tienes una decisión que tomar perdón tienes que reflexionar un poquito aquí me habla mucho este barquito me habla mucho de que te quieres aventurar en algo nuevo y efectivamente estás aventurándote en algo nuevo pero hay algo todavía que te está anclando hay algo puede ser una una expareja puede ser tu familia puede ser tu trabajo hay algo todavía en tu pasado que es necesario transmutar es necesario soltar y aquí te están diciendo usa el discernimiento usa tu lógica usa tu pensamiento usa tu intelecto tu inteligencia tus emociones lo que te quieras utilizar pero que te convenga aquí si hay algo que te hace crecer hay algo que te hace sobre todo viajar hacia nuevos mundos acéptalo en tu vida y sobre todo si hay algo que te ancla a algo que es algo que no te permite moverte es algo que no te permite tener de alguna forma libertad hay que moverse de ahí y hay que trabajarlo ok vamos con el signo de capricornio la sable de voluntad voluntad y libertad porque digo libertad porque son pajaritos los pajaritos vuela aquí capricornio estás en un proceso de evolución estás en un proceso de cambio estás en un proceso aquí me habla de tu voluntad tu voluntad tiene poder tu voluntad te va a llevar a donde tú quieras lo que tú elijas está bien para ti aquí tienes que hacer tu voluntad en tu vida no dejes que otras personas te controlen capricornio aquí me habla mucho de que tu voluntad vale tu integridad vale tu identidad vale no dejes que otras personas te quiten ese poder aquí capricornio te están diciendo tu voluntad lo que tú desees hacer lo que tú quieras hacer de tu vida si tú quieres estudiar medicina si tú quieres estudiar ingeniería si tú quieres ser policía si tú quieres ser enfermera si tú quieres ser licenciado lo que tú quieras ser si tú quieres vender chicles en una en un puesto tú lo puedes hacer tú tienes el poder tu voluntad es enorme tú tienes todo un universo con tu con tu voluntad tu voluntad es tu poder y tu poder capricornio te está diciendo que eres infinitamente poderoso que eres capaz de controlar tu vida de ir a donde tú quieres y de crear lo que tú quieres crear no dejes que otras personas te quiten o te rompan las alas es muy suele pasar mucho que muchas personas se dejen manipular por familiares por la pareja por amigos donde van truncando tus sueños aquí si tú tienes un sueño lucha por el capricornio aquí te están hablando de que te liberes de esas como decirlo de esas anclas de esas situaciones que no te permiten volar que no te permiten despegar tu destino capricornio es tocar las estrellas es tocar el cielo y es ser libre lo estás viendo aquí eres un pajarito eres un pajarito muy hermoso eres una persona que igual va a comunicar porque el canto de los pájaros también comunica también armoniza tu voz armoniza los demás tus colores aquí me hablan mucho son colores muy bonitos son colores incluso del arcángel miguel arcángel miguel está contigo aquí me hablan mucho también de utilizar tu chacra garganta por el color azul incluso tercer ojo ok tienes muchísima visión y tu poder está también en la voz ok entonces recuérdalo tu voluntad te hará libre capricornio vamos con el signo de acuario unidad aquí acuario está esta carta de la unidad te está hablando mucho de que tú eres una persona única que eres una persona única en el mundo no hay nadie como tú no hay nadie que ame como tú no hay nadie que piense como tú no hay nadie que tenga tus pensamientos no hay nadie que tenga tu experiencia eres única eres única en este planeta incluso eres única o único en este universo ok la carta de la unidad te está diciendo que tú quieres hacer un viaje te está diciendo que tu mundo también me habla mucho de los mundos me están hablando de tu mundo exterior y tu mundo interior aquí hay algo que está cambiando en tu mundo interior estás integrando la unidad me habla mucho de Dios ¿por qué? porque es único también es la unidad es como si del uno o del yo soy por así decirlo que lo manejan muchas filosofías espirituales del yo soy se divide todo lo demás ¿por qué? aquí me habla mucho esta unidad es eres tú esta unidad eres tú lo que constituye tu cuerpo tu alma tu energía tus vivencias tus experiencias eres tú acuario eres único en el mundo y aquí te lo están diciendo tú puedes ir a donde tú quieras si tú quieres hacer un viaje si tú quieres recorrer el mundo aquí me habla mucho de estar girando este giro tú estás evolucionando tú estás tú eres una persona con luz y con sombras ok porque en el momento en que este planeta gira pasa hay una parte oscura y hay una parte con luz lo mismo que vemos en el planeta tierra cuando en una parte del planeta tierra hay sol en la otra parte hay luna o hay oscuridad ok entonces aquí te están diciendo acuario tú eres una persona completa tú no eres media naranja de nadie tú no eres la pieza faltante de un rompecabezas de alguien más tú eres único te lo están diciendo y por lo tanto acuario tú eres una persona que puede cumplir sus deseos tú tienes el poder y aquí me habla mucho de conectar con la tierra también me habla mucho de manifestación estás manifestando tus sueños o vas a empezar a manifestar tus sueños estás a punto quizás de terminar una carrera estás a punto de que te asciendan estás a punto de vivir un viaje de experimentar algo diferente dentro de ti me habla que tú eres un mundo tú eres un mundo muy especial tú eres un planeta eres como un planeta tú tienes una vibra que te conecta mucho con la tierra en este momento que estás conectándote mucho con estar en el aquí y en el ahora en estar viviendo en el presente tú eres una persona acuario que estás conectando con tus raíces estás conectando con tu familia estás conectando con tus antepasados estás recordando a las personas que ya se han ido estás recordando a tus abuelos a tus a las personas que has perdido incluso sobre todo eres una persona que conecta mucho puedes conectar con los animales puedes conectar con las plantas puedes conectar sobre todo con me habla mucho de los árboles me están diciendo algo de los árboles me están diciendo algo de culturas culturas que manejaban mucho las plantas o que son personas o que fueron más bien personas o tribus que manejaban mucha espiritualidad a través de los animales o a través también de de las plantas me están mostrando una especie de indígena como tipo como decirlo una una señora anciana indígena me están mostrando que es una 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 persona muy sabia ok muy sabia que adquirió su sabiduría de la tierra ok entonces quizás sea una abuela para ti quizás sea una antepasado tuyo quizás sea una una persona con quien tú tengas algo que ver quizás tu espiritualidad quizás tu religión provienen de estas personas que te inculcaron esto aquí me habla mucho de la unidad de que te estás integrando a ese conocimiento o esa sabiduría de ese conocimiento se está integrando a ti y eso te va a abrir las puertas a nuevos mundos acuario ok y por último coherencia piscis coherencia aquí me están diciendo que primero que nada es que cuando miré esta carta no sé no sé qué pensar de esta carta la palabra sí la entiendo pero el dibujo está un poco extraño ¿por qué? porque tú lo puedes interpretar como lo tú quieras tú puedes verlo como eres una galaxia porque hay planetas hay estrellas hay lunas tú puedes tú puedes tú puedes interpretarlo como eres una flor parece una flor ok tú puedes interpretarlo como que eres un ser único en el espacio como si fuera un extraterrestre o un monstruo un ser formado de una materia un poquito morada tú puedes interpretarlo como tú quieras ok aquí te veo que eres una persona única piscis eres una persona que está de hecho que tienes siento que este es el sol siento que este es una estrella este es un planeta este es otro planeta y este es la luna eres una persona que piensa mucho en los astros piensa mucho en como que está en otro mundo piscis te dice coherencia lo que tú pienses manifiestalo lo que tú piensas o dices hazlo aquí este mensaje siento que va para para aquellas personas piscis que dicen o que piden cambios en su vida porque piscis es una de las personas que más cambios se ha manifestado en las últimas lecturas sobre todo en este año ha pasado por muchas cosas por muchas pruebas aquí te están diciendo tienes que tener coherencia o tienes que ser coherente ¿por qué? porque una cosa es decir ok sí estoy cambiando pero en realidad no estoy haciendo nada ¿ok? aquí te dicen las acciones que tú hagas o lo que tú hagas es lo que tiene que tener coherencia si tú piensas o tú sientes que en realidad estás cambiando pero no estás haciendo nada en realidad no estás cambiando ¿ok? es nada más un autoengaño piscis aquí te dicen tienes que tener coherencia tienes que ser coherente con tu trabajo con tus ideas con tus sentimientos tienes que definir incluso un mundo que te están diciendo eres una eres una cosita sin forma porque de hecho te lo acabo de decir tiene un un dibujo medio extraño donde no sé cómo interpretarlo puede ser una flor puede ser una galaxia puede ser una un ser un extraterrestre no lo sé ¿no? aquí te están diciendo tienes que darle forma con tu coherencia a quien tú eres tienes que darle forma a tu camino piscis tienes que darle forma a lo que quieres estudiar a lo que quieres expresar a lo que quieres manifestar en tu vida están diciendo piscis que en este momento tienes estás conectado al cosmos eso sí tienes una gran capacidad de conexión con el universo tienes una gran pasión por los astros por las cuestiones incluso por la astrología por las cuestiones incluso esotéricas por las cuestiones extrañas tienes incluso eres que obtienes como una gran pasión por por ejemplo por ver películas de ciencia ficción por los cómics por cuestiones donde se manejen cosas incluso sin sentido ¿ok? aquí me están hablando piscis que tienes una gran imaginación una gran creatividad por donde le quieras ver mira es una es que puede ser como te menciono puede ser una planta puede ser una galaxia puede ser un un ser puede ser no 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 tengo ni idea de que sea este dibujo pero es lo que te están diciendo aquí piscis tienes que tener coherencia con quien tú eres tienes que darle un sentido a lo que tú quieres y sobre todo tienes que ser coherente con esos cambios que quieres manifestar ¿por qué? porque no causas que lo pienses y no causas que lo hagas para que las cosas se puedan manifestar tienes que actuar también ¿ok? muchas veces piensas pero no actúas no estás siendo coherente y entonces no se están manifestando las cosas ¿quieres una pareja? búscala aprende a buscar aprende a recibir amor de los demás también aprende a buscar personas de buen corazón aprende a saber cuándo retirarte ¿quieres un buen trabajo? esfuérzate tienes que aprender tienes que buscar tienes que prepararte más para tener un buen trabajo si sigues imagina que tienes quieres una gerencia quieres un puesto de alto nivel y no tienes la preparación suficiente pero sigues luchando y sigues luchando y no te lo dan no porque no tengas las capacidades sino porque no tienes la preparación aquí te lo están diciendo tú eres capaz de lograr ese puesto tú eres capaz de tener la pareja que tú quieras tú eres capaz de tener la vida que tú quieres solamente hay que esforzarse un poquito hay que luchar hay que salir a luchar sobre todo ser coherente con la que quieres lograr que a lo mejor quieres ser astronauta pues sí a lo mejor no es como muy coherente pero si te esfuerzas si practicas si estudias quizás un día puedas llegar a ese puesto o un puesto parecido a lo mejor no te va a tocar ser astronauta pero sí puedes ser un gran ingeniero que incluso puede hacer o puede llegar a trabajar en la NASA lo que tú quieras Pisces con un poquito de coherencia con un poquito de esfuerzo con un poquito de fe porque aquí esto hay que creer aquí me están diciendo tienes que creer tienes que creer en algo tienes que creer en ti yo creo que esto es una flor yo creo que esto es una galaxia yo creo que esto es un planeta yo creo que este mensaje es para ti Pisces ok espero hasta aquí voy a dejar el video espero les hayan gustado sus mensajes les deseo muy bonita navidad muy feliz navidad que se lo pasen con sus seres queridos si no es posible de manera física pues sí de manera virtual que reciban muchísimas bendiciones y de nuevo les reitero muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal por todos esos mensajitos los invito a suscribirse los invito también a dejarme más mensajitos aquí dejarme más mensajitos en los videos si les gustan si no les gustan si tienen alguna duda con respecto a alguna lectura o si quieren alguna lectura personalizada si quieren algún tarot algún ritual perdón si les gustaría que subiera algún contenido extra en el canal me lo pueden dejar también aquí y en la medida que yo pueda realizar esos trabajos con gusto les estaré trayendo nuevo contenido al canal ok entonces hasta aquí voy a dejar el video muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí en el video si han visto todo el video completo sino pues nada más agradecerles desde el fondo de mi corazón que apoyen al canal que lo sigan apoyando y les pido obviamente si les ha gustado este video que lo compartan y que se suscriban que me sigan en la página de Facebook y sobre todo si les gustaría platicar un poquito más personalmente algunos de sus casos algunas de sus historias o si buscan algún tipo de ayuda me pueden escribir o mandar mensaje a través de mi WhatsApp que se los dejo en la parte de la descripción de este video muchísimas bendiciones nos vemos en el siguiente video y sobre todo siempre crean en ustedes y luchen por sus sueños hasta aquí el video y nos vemos chau chau